¿Cómo se puede entender el capitalismo y el Estado como entidades contrarias? Existe un cierto prejuicio a entender el capitalismo y el Estado como entidades contrarias, cuando son profundamente complementarias. Entonces, es interesante estudiar estas conexiones para ver cómo la locura de una de estas máquinas desbocadas retroalimenta la locura de la otra. Y, seguramente, para desmontarlas, no se trate de oponer más Estado al capitalismo, sino de hacer otra cosa. Este es un intento de superar uno de los debates enquistados más problemáticos que existen en los movimientos sociales, que es el debate entre la toma del poder institucional o la organización desde la calle y desde abajo. Un debate muy viejo que nos retrotrae el siglo XIX al divorcio de la primera internacional. Y que, bueno, es complicado porque, evidentemente, yo creo que cada parte tiene sus razones para atrincherarse en su fragmento de verdad. Sin embargo, también me parece evidente, sobre todo tras el siglo XX, que la acción puramente institucional se encuentra pronto con límites. Que estos límites, además, son más acusados hoy que nunca, porque vivimos en Estados que han visto profundamente perforada su soberanía nacional. Y, por otro lado, la acción puramente autoorganizada de los movimientos sociales también encuentra límites. Por ejemplo, la imposibilidad de mantener la movilización y la tensión en el tiempo. Y esto tiene que ver a veces con la represión, pero a veces con el propio desgaste personal en una serie de tareas que son muy exigentes y que no se pueden mantener en el tiempo de la manera que haría falta mantenerla. Entonces, un poco de la percepción de esta correlación de debilidades entre los dos polos surge la idea de que, en el siglo XXI, tendremos que buscar algún tipo de tercera vía. Y esa tercera vía se puede dar en forma de simbiosis, de movimientos seguramente diversos. Que unos lo intenten por el lado institucional, los otros lo intenten por el lado de la autoorganización social, pero que entre ambos se encuentren algún punto de conexión que será conflictivo, que será tenso, que no va a ser fácil, pero que puede ser fértil. Si pensamos en nuestro sistema político como si fuese un ecosistema en el que tenemos que trabajar desde la permacultura, diríamos, bueno, tenemos ahí un elemento muy importante que es una institución estatal, en este caso el ayuntamiento. ¿Cómo podemos trabajar con ella o aprovecharnos de ella dentro de todo ese sistema para que juegue a nuestro favor? Eso sería un planteamiento muy propio de la permacultura. Claro, entonces, ante ese planteamiento yo haría la analogía, por ejemplo, decir, vamos a apostarlo todo a la carta de jugar dentro de las instituciones, equivaldría a decir, bueno, vamos a hacer un monocultivo a base de agroquímicos. Y, sin embargo, la otra postura, que sería la contraria, sería decir, no, vamos a pasar totalmente, no queremos saber nada de la institución estatal y vamos a hacerlo todo desde la base y todo a nuestra manera. Eso equivaldría un poco en esta analogía a echarse al monte a comer bellotas abandonando unos campos de cultivo que están ahí y que se podrían aprovechar. Entonces, en ese sentido yo creo que podríamos pensarlo como una estrategia de permacultura social, que es un concepto en el que desde hace varias décadas han hablado gente como Bill Mollison o David Holgram y yo creo que sería muy interesante. Para que consideremos y tengamos muy en cuenta que las instituciones locales no solamente son las instituciones del Estado, como el ayuntamiento, las diputaciones, los cabildos, lo que sea. También podemos crear nosotros instituciones paralelas y son instituciones, pero no tienen que ver con el Estado. No serían ni privadas ni estatales. No me gusta utilizar la palabra instituciones públicas porque tienen ahí un sentido un poco ambiguo, ¿no? Yo prefiero hablar de estatal para diferenciar y podríamos crear una especie de instituciones comunitarias, como yo creo que es mucho lo que están haciendo tanto el movimiento zapatista en Chiapas como el confederalismo democrático en el Kurdistán y yo creo que es una apuesta muy interesante, que también puede encajar con el municipalismo libertario, etc. Es decir, ahí casi hablaríamos de apostar por una convivencia, por una coexistencia, lo más coordinada posible, entre el municipalismo institucional, estatal, etc. con un comunitarismo, que podríamos llamar un ecocomunitarismo de instituciones creadas desde la gente. En los últimos años lo que se ha visto es, en nuestro contexto, que una parte sustancial, yo diría una parte mayoritaria de las personas que se engloban dentro de los movimientos sociales han considerado que lo que necesitábamos era la toma del Estado, la conquista del Estado, para generar los cambios que son imprescindibles de generar, para buscar sociedades más justas, más democráticas, más solidarias e incluso más sostenibles. Bueno, y había argumentos fuertes detrás de esto. Hay argumentos que tienen que ver con que, bueno, nuestras luchas sociales durante muchos años han sido luchas estatocéntricas. Y me refiero a las luchas sociales no solamente de quienes habían montado partidos políticos o se habían enmarcado en partidos políticos, que obviamente son luchas estatocéntricas, sino incluso de quienes estábamos en los movimientos sociales. Y digo que son estatocéntricas porque, a fin de cuentas, hemos intentado que se aprobasen determinadas leyes, hemos intentado que los presupuestos se dedicasen a determinadas cosas o hemos pretendido que las políticas se encaminasen en determinados sentidos. Gran parte de nuestra actividad tenía que pivotar o pivotaba hacia el Estado, hacia lo que debería hacer el Estado. Desde esa perspectiva, nuestra sociedad es una sociedad acostumbrada a centrar mucho sus luchas, sus análisis, sus alternativas en el Estado. Desde ahí cobra sentido el pensar en tomar el Estado. También cobra sentido porque, bueno, en un momento como en el que estamos, de crisis civilizatoria, de cambio hacia un mundo distinto, bueno, pues que duda cabe que el Estado es una herramienta que puede servir desde ahí. Servir porque incentive determinadas políticas, porque redistribuya los dividendos hacia otros determinados lugares o porque sirva de colchón a las poblaciones más desfavorecidas. Y este último elemento, para mí, enlaza con un tercer argumento por el cual la toma del Estado ha tenido justificación por parte de lo que podrían ser distintas entidades. Bueno, porque uno de los riesgos que tenemos es un auge de los fascismos, algo que no es algo etéreo, sino que lo estamos viviendo. En general, en la Europa rica, pues el auge de los fascismos está siendo muy, muy notable. Y uno de los elementos que pueden parar ese auge de los fascismos es tener, pues bueno, unos mínimos de redistribución de la riqueza, unos mínimos de conexiones sociales que permitan que haya personas que no caigan en la desesperación y a partir de ahí, pues consigamos tener una sociedad más o menos estructurada desde ahí. En cualquier caso, yo creo que esta estrategia es una estrategia que bebe de límites importantes y límites que creo que tenemos que tener en cuenta de forma muy importante. Un primero es que, bueno, quienes están optando por tomar el Estado creo que lo están haciendo con unos discursos que no abarcan la complejidad de los problemas que tenemos por delante. Hablan de problemas de falta de democracia y hablan de problemas de falta de distribución de la riqueza, que son dos problemas indudables, pero se están dejando fuera elementos centrales para entender la crisis en la que estamos. Por ejemplo, está quedando fuera todo lo que tiene que ver con el análisis de desigualdad de género más profundo, más allá de la violencia machista, y está quedando fuera del análisis la situación de enfrentamiento a los límites a los que nos estamos encontrando, límites ambientales que hablan de recursos cada vez más difíciles de conseguir, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista mineral, y esto por no trufarlo con el tema del cambio climático o de la pérdida de biodiversidad. Yo creo que no tener un análisis complejo que hable de unas políticas puestas en marchas complejas es abocar al fracaso a quienes han optado por tomar el poder simplemente porque no van a estar acordes con lo que realmente está ocurriendo en nuestro entorno. Un segundo límite es que se ha optado por tomar un Estado que cada vez va a ir perdiendo capacidades y las va a ir perdiendo porque como consecuencia de la crisis civilizatoria en la que estamos pues simplemente no se va a poder mantener una estructura centralizada con una capacidad de incidencia sobre la vida de las personas tan fuerte como la que hemos tenido hasta ahora. No voy a explicarlo ahora, creo que sale un poco del tema, pero claro, optar por tomar estructuras que cada vez van a tener menos capacidad de incidencia a lo mejor pues no es la estrategia más adecuada. Una tercera idea relacionada con esto es que en paralelo a que el Estado tiene menos poder en realidad las élites todavía no tienen menos poder. De manera que lo que van a tener enfrente son élites que van a ser capaces de mover resortes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista militar, policial si hace falta pues para parar distintos procesos de cambio, lo cual va a generar desgastes importantes. Y no solo va a generar desgastes importantes, sino que va a forzar a que prácticamente todas las fuerzas se dirijan a esos elementos de toma del Estado y de mantenimiento si se consiguiese ese Estado. Y no hay fuerzas para todo. Realmente, cuando hablamos del magma de movimientos sociales pues podemos aumentar la cantidad de personas que están dentro y el trabajo de las personas que están dentro. Pero esto tiene límites, límites que hablan del humano. De manera que pensar en poner más fuerzas en lo que tiene que ver con la toma del Estado significa de traer fuerzas de la construcción de nuevas instituciones, de alternativas y significa de traer fuerzas de lo que tiene que ver con la articulación social, con los movimientos sociales. Y desde mi punto de vista, este es un error estratégico de primer orden porque el Estado realmente no es un espacio donde haya poder sino que es el espacio en el que se reflejan esas relaciones de poder. Se reflejan las relaciones de poder entre lo que son las élites capitalistas, pues los grandes empresarios, los grandes fondos de inversión y el grueso de la población. De manera que la toma del Estado no es una herramienta que de alguna manera pueda cambiar esas relaciones de fuerza sino que es donde se expresa cómo es esa parte de las relaciones de fuerza. De alguna manera yo creo que estaríamos cayendo en un error porque realmente donde está la fuerza de la movilización social, donde está la fuerza de la ciudadanía, está en su capacidad de articulación y de presionar desde fuera para que el Estado tome una serie de medidas para que esto se lleve a cabo. Por lo tanto, vaciar los movimientos sociales creo que es una mala estrategia y se crea en la capacidad de la ciudadanía de ser autónoma, de tener unas formas de vida en las cuales pueda conseguir de alguna manera ganarse el sustento y satisfacer sus necesidades sin tener que recurrir al Estado o sin tener que recurrir sobre todo a instituciones privadas, a su proletarización, de alguna manera a la venta de su fuerza de trabajo. De manera que centrar todas las fuerzas en la toma del Estado significa detraerlas de elementos que son claves yo creo en la estrategia. De funcionamiento. Y por último, yo querría nombrar también que la toma del Estado tiene sus propias lógicas. Pensar en tomar el Estado significa utilizar en mayor o menor medida estrategias de poder sobre, frente a otras estrategias que tendrían que ver más con el poder con. Bueno, cuando tú quieres tomar el Estado tienes que construir hegemonías, la construcción de hegemonías siempre tiene que tener un componente de imposición por lo menos de unas mayorías sobre unas minorías y a la vez, para la construcción de esas mayorías, tienes que conseguir de alguna manera homogeneizar parte de la población a lo que son tus formas de ver o tus intereses. Yo creo que esa es una limitación también del Estado. En términos generales, el cambio social se puede producir por tres vías y esto es en tiempos de colapso y en cualquier tiempo histórico. Una de ellas es el conflicto social, la lucha con distintos programas de sociedad, la lucha de fuerzas. Otra es la modificación de los patrones de conciencia que te hacen percibir que es una sociedad buena. Y por último, hablaríamos de la transformación en pequeña escala de las propias relaciones sociales para construir alternativas. Este es un esquema muy abstracto, muy simple, que luego evidentemente la realidad histórica se da de modo mucho más complejo. Cada una de estas vías puede alimentar fenómenos muy distintos. Si ponemos por ejemplo el conflicto social, el conflicto puede ser violento, puede ser pacífico, puede ser canalizado a través de un orden institucional o desbordándolo. Y lo mismo con cualquiera de las otras dos. El caso es que en un contexto de colapso, de precolapso social como el actual, creo que es interesante redefinir la jerarquía de prioridades de estas vías. Venimos de una tradición de lucha política que ha priorizado el conflicto por encima de las otras dos. El conflicto parecía que era la piedra filosofal que nos permitía transformar la sociedad. Y me parece que en un contexto de colapso puede ser más interesante poner el énfasis, dar la primacía a la propia transformación de las relaciones sociales para construir las alternativas. Porque, bueno, utilizando la metáfora del naufragio, si el sistema naufraga nos hacen falta botes salvavidas, ¿no? Algo que sea funcional y no tanto una cuestión de pelear por programas abstractos a nivel político. Dicho esto, no obstante, y está siendo uno de los logros del movimiento en transición, poner lo constructivo encima de la mesa como prioridad, Dicho esto, me parece que el movimiento en transición a veces cae en cierta ingenuidad cuando plantea que el cambio se va a dar sin conflicto político. Va a haber conflicto político. Quizás lo interesante es no buscar el conflicto político, ¿no? Y podríamos ahí construir un lema un poco tonto, ¿no? Pero algo así como no busques el conflicto, encuéntralo. Y si hacemos las cosas bien en el terreno constructivo, lo vamos a encontrar. Y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero digamos que es esta priorización de lo constructivo, sin olvidarnos de que lo constructivo, si está bien hecho, traerá conflicto, una de las tareas más importantes de nuestro momento. Para mí, en el contexto de la transformación ecosocial, es muy importante, digamos, una de las estrategias clave es la generación o la creación de iniciativas, de experiencias, de proyectos, de propuestas colectivas. Es decir, al final son como laboratorios de innovación ecosocial que necesitamos para innovar, para poder aplicar, digamos, toda esa sabiduría de la que hablábamos, ¿no? De distintas culturas, la propia sabiduría que emerge de la articulación colectiva, ¿no? Cómo eso se articula en la práctica, cómo eso se vive en el día a día, ¿no? Cuando decimos poner los cuidados en el centro, esto, en un colectivo, ¿qué significa? ¿A qué nos lleva? Entonces, todas esas prácticas que lo que hacen es, en el día a día, poder valores o cuestiones como más ideológicas, llevarlas a lo tangible y a lo cotidiano, para mí son fundamentales, como los espacios de articulación colectiva, porque luego, a su vez, pueden inspirar el cambio a otros niveles, ¿no? Por un lado, nos inspira a nivel individual también a repensarnos a nosotras mismas, desde lo colectivo aprendemos un montón de cosas que nos hacen también resituarnos, ¿no? Y cuestionarnos a nivel personal, ¿no? Y por otro lado, también sirven de experiencias, digamos, para escalarlas a otros niveles, para pensar en políticas institucionales que pueden apoyar ese tipo de prácticas. Entonces, para mí, la articulación colectiva es uno de los ejes fundamentales de esa transformación. Y también es cierto que se enfrentan a muchas dificultades, ¿no? Muchas veces se enfrentan, digamos, a que son iniciativas pequeñas, que van a contracorriente, ¿no? Y que, de alguna forma, dentro tenemos toda esa parte, digamos, del sistema hegemónico, la tenemos dentro también, la reproducimos dentro, es parte, ¿no?, de los colectivos y de las iniciativas y también toda esa parte de cambio, todos esos unos valores. Entonces, digamos que ahí hay dificultades que gestionar, ¿no? Una de las grandes dificultades que surgen muchas veces es que hay proyectos que empiezan con mucho entusiasmo, pero en el propio ciclo, digamos, de vida de las organizaciones y de los proyectos se viven muchos momentos, momentos de conflicto, momentos de tensión, a veces esos momentos, de alguna forma, no tenemos mecanismos o protocolos o herramientas o cosas acordadas para ver cómo, para prevenirlos y para proveernos de herramientas en el caso, digamos, en el que sucedan. Entonces, también anticiparnos, digamos, a todas esas dificultades que se viven, ¿no?, en la vida de un grupo, igual que en la vida de las personas, pues es algo que nos puede ayudar, ¿no?, a abordar esas posibles dificultades. Otras dificultades es que las personas y los propios colectivos también nos quemamos. O sea, a veces pasamos por periodos en los que no nos hemos sabido cuidar, digamos, a nosotras mismas a nivel personal o a nivel colectivo. Entonces, ese equilibrio entre darlo todo, ¿no?, estar como a tope con la transformación y con el activismo y poder también, ¿no?, aplicar el autocuidado, ¿no?, a nivel individual, a nivel de colectivo. O sea, encontrar, ¿no?, esa fórmula, pues es también algo difícil, ¿no? También a veces nos quedamos bloqueadas, ¿no?, a veces las dificultades tienen que ver también con la relación con otros agentes sociales. Entonces, digamos que para todas esas dificultades hay creatividad social y hay herramientas, pero son cuestiones que son parte del proceso, del camino de la articulación colectiva y que a veces, cuando estamos, digamos, en la creación, a mí me ha pasado, ¿no?, cuando estamos en la creación creemos que eso no va a venir, ¿no?, o no va a pasar, o esta vez no, ¿no?, porque este proyecto no sé qué, ¿no? Y en realidad es parte, es parte del propio proceso y es parte también de que esos colectivos y esas iniciativas de alguna manera tengan un mayor alcance, tengan un mayor impacto, porque en el camino necesitamos también transformarnos, ¿no?, no solamente, digamos, desde la idea inicial, ¿no? Para crear iniciativas de este tipo, para mí la clave está en la escucha y en la conexión con las necesidades, con nuestras propias necesidades en los territorios, en las comunidades, como a nivel individual, ¿no?, el pensar qué necesitamos y cómo podemos darle respuesta a esas necesidades de formas creativas que incluyan, digamos, nuestros valores, nuestros principios, nuestras prácticas, que tengan en cuenta, digamos, pues todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y entonces ahí surgen múltiples respuestas, ¿no?, porque es empezar viendo, pues desde cómo nos alimentamos hasta cómo satisfacemos nuestra necesidad de energía, cómo nos movemos, cómo autogestionamos los cuidados, digamos que pensar en nuestras vidas, ¿no?, y cómo podemos darle respuesta de otras formas que no sean vía, digamos, monetarización y vía mercado, sino que incorporen, digamos, otros valores y otras formas de funcionar. Para la transformación ecosocial necesitamos conectar con nuestro poder de cambio. Una de las cosas, digamos, escurridizas del poder es que vemos el poder en el otro o en la otra y no lo vemos en nosotras o nosotros o nosotres mismas, ¿no? A nivel individual vemos el poder de cambio que tienen las instituciones, que obviamente es muy grande y hay una simetría, pero las instituciones también responsabilizan o ven el poder de cambio que tiene la ciudadanía, ¿no?, y de alguna manera presionan para que hagamos ese cambio. Y es fundamental todos, todos esos cambios, esa conexión con el poder a cada uno de los niveles. Yo a nivel individual ver mi propia capacidad de cambio, las instituciones ver su responsabilidad y su poder de cambio, los colectivos, las comunidades, o sea, todas las escalas intermedias. Para mí, en el contexto de, cuando hablamos de la transformación ecosocial, es importante pensar en cómo, que esta transformación tenemos que hacer en el contexto de desequilibrio de poder, de, claramente, estructuras que no lo quieren, que no quieren este cambio. Este tema capitalista, productivista en el que vivimos, no quiere este cambio que realmente necesitamos. Entonces, no es suficiente solamente hablar, vale, vamos a sensibilizar a la gente para que saben que viene el colapso, que tenemos que vivir de otra manera, que necesitamos construir otro mundo. Bueno, sí, esto es importante, pero solo con esto no vamos a tener cambio. Aunque podemos, tenemos la gente sensibilizada, pero si no hay lucha, no hay cambio. El otro es, en el momento hay muchas iniciativas de construir alternativas, proyectos pequeños, que son importantes para que podamos desarrollar nuestras experiencias en cómo problemas vivían, construían, relacionándose de otra manera. Me parece muy importante. Pero esas dos cosas para mí no son suficientes. Es muy importante que haya una tercera cosa, que es realmente esta lucha de confrontación con el sistema de poder que tenemos y que está bloqueando los cambios que necesitamos. Sin esta confrontación, sin construir poder, nosotros, desde abajo, otro tipo de poder, en contra del poder que está bloqueando la transición, que ni quiera hablar de una transición, que ni quiera hablar del colapso por ahora, sin construir poder y confrontar el poder que hay, no vamos a conseguir el cambio. Necesitamos poder, necesitamos un movimiento potente que entra en la confrontación. La confrontación también me parece muy importante como herramienta de sensibilización. Porque claramente tenemos un conflicto, un conflicto muy oculto entre un sistema productivista, capitalista, realmente que está matando la vida en el planeta, la base de la vida, y un movimiento bastante débil todavía, que está hablando de la necesidad de una transformación ecosocial muy profunda. Un conflicto entre la vida y la destrucción, que es oculto, porque no se habla de este conflicto, no es visible. Y solamente con la confrontación, con la construcción de poder, vamos a hacer este conflicto visible. Y un conflicto oculto no se puede gestionar, no se puede tratar. Necesitamos al primero hacia este conflicto visible, que este conflicto entre la destrucción de la vida existe, y hay claramente intereses de poder, de dinero, detrás de este conflicto. ¿Qué objetivos tiene la confrontación? Vale, ya he dicho el primero, sacar este conflicto de lo oculto a la luz, hacerlo visible, para que podamos empezar a trabajar sobre el conflicto. que también sirve para la sensibilización, porque la gente se da cuenta que realmente aquí hay un conflicto y tiene que posicionarse, tiene que pensar qué piensa, qué necesita, qué quiere. Pero esta es solamente la primera fase, es la confrontación como sensibilización realmente. Luego, construir poder, para realmente cambiar el sistema de poder, cambiar el sistema, confrontar las estructuras que hay y decir que no, no pueden seguir así. Y aquí, la herramienta muy importante para mí en la confrontación es la de ciudadanía civil, es la acción directa no violenta. Estas dos herramientas son claves, como herramientas de confrontación, de resistencia. ¿La confrontación es posible? Sí, pero creo que hay muchos problemas. Un problema es el miedo, miedo a la represión, porque claramente con la confrontación, con la acción directa no violenta, con la disfunción civil, viene la represión. Lo hemos vivido en el momento antipetarista, con la insumisión, cuando cientos de personas pasaron con la cárcel, lo hemos visto en Estados Unidos, en el momento de Martin Luther King, los derechos civiles de la población afroamericana, miles de personas pasaron con la clase, cientos fueron matados por fascistas o por la policía. Cuando nosotros nos organizamos, cuando entramos en la confrontación, viene la represión. Es inevitable, pero podemos limitarla. Esto también hemos visto en muchos países, en muchas luchas, que la no violencia es la mejor protección, porque la represión es mucho más difícil y justificada cuando nosotros somos no violentos en nuestra lucha. Y la represión muchas veces en estos contextos se vuelve en contra del Estado, porque la gente se da cuenta que no, eso no tiene sentido, la gente está defendiendo a sí misma, a nuestra vida, y no hacen ninguna violencia, y no se puede justificar la violencia de la policía, la represión. Entonces, muchas veces realmente es así. Pero el miedo existe y creo que lo importante es hablar del miedo, abiertamente, porque el miedo está aquí. Y solamente cuando hablamos del miedo podemos realmente empezar a desconstruirlo, qué parte del miedo es imaginario, qué parte es real, y también aprender de forma colectiva actuar con miedo, porque vamos a actuar con miedo en la confrontación. Pero negar que tenemos miedo para mí es muy machista, es muy masculino, y no tiene ningún sentido porque es contraproduciente, porque la gente tiene miedo y si no hablamos, si damos la imagen que estamos erróes, no tenemos miedo, la gente no puede sumarse. El otro es también poco a poco construir la capacidad de acción, tiene que ser colectiva. Formaciones en acción directa movilenta son muy importantes, preparar las acciones muy bien para que la gente realmente se siente segura en la acción y tomar en serio nuestras necesidades y nuestras medidas. Esto para mí es clave cuando queremos construir estrategias, movimientos de confrontación la sensibilización debe partir de una gran labor de pedagogía social. En ese sentido, yo creo que ahí la visión, por ejemplo, de Tech Trainer es muy acertada. Hay que hacer un inmenso trabajo de pedagogía social sobre todo basado y apoyado en prácticas que demuestren que es posible vivir de otra manera, que es posible vivir sin petróleo, que es posible vivir sin capitalismo, fuera de los mercados, que es posible vivir sin depender del Estado y eso son ejemplos muy necesarios con los que hacer pedagogía y hacer comprender a la gente que es otro tipo de modo de vida el que está ahí. Y cuando lo necesite la gente sabrá a dónde acudir y dónde copiar para replicar. Los humanos nos da muy bien adaptarnos siempre y cuando tengamos un referente. Mira, estos lo hacen así, les funciona. Ah, pues nosotros de momento no lo necesitamos, pero cuando lo necesite sé que está ahí y que me puede ayudar y que le puedo copiar rápidamente. Y de hecho ha habido experiencias históricas que demuestran que eso se puede hacer relativamente rápido. En ese sentido, el capitalismo ha favorecido mucho lo que yo creo que se puede llamar directamente una infantilización social porque no se ha hecho muy dependientes, muy caprichosos en muchos sentidos, muy individualistas y no dispuestos a aceptar cierto tipo de conceptos. Entonces, yo suelo decir que dado que tenemos una sociedad que es un poco como los niños o como los adolescentes, tenemos que hacer un poco el papel de padres y de madres que nos toca hacer a los que tenemos hijos que es insistir muchísimo, muchísimo, cuando son pequeños en los peligros, aunque tú estás haciendo esas advertencias y les está entrando por una oreja y les sale por la otra. Y parece que no está sirviendo de nada, pero no, realmente eso está quedando un pozo inactivo en su cerebro. Y cuando realmente ellos se chocan con la realidad, con la experiencia del peligro y lo sufren en su propia carne, entonces se activan. Se activan esas advertencias que ha sido depositando pacientemente en su mente y entonces se activan y se produce el aprendizaje efectivo. Y es entonces cuando se favorece el cambio. Hasta que ellos no se chocan con la realidad, el cambio es imposible, no pueden aprender. Pero en cuanto chocan con eso, si han tenido un pozo de información que les ha sido dando aunque parecía que no servía de nada, realmente al final una cosa se une con la otra y se activa ese cambio social. Entonces, ese anexo entre la advertencia y la experiencia yo creo que se va a producir y tenemos que tener ese papel de pacientes, educadores con la sociedad a la espera de que llegue el colapso de que lo sufran en sus propias carnes y cada vez lo está sufriendo más gente y entonces atencabos y comprendan que realmente de lo que se les estaba advirtiendo era real y que ese es el camino el que se les propone, el decrecimiento, la resiliencia, la transición, pospetrol, etcétera. Porque si no lo hacemos, ¿cuál es la alternativa? Que se van a chocar con esa realidad, no van a tener una explicación como la que les podemos dar nosotros, pero va a haber gente que les explique otra historia. Entonces, eso yo creo que es la clave de la sensibilización. Por otro lado, también habla, por ejemplo, Howard Odom habla de que las sociedades funcionan como la mayoría de los sistemas complejos dinámicos, funcionan a base de pulsos. Entonces, podríamos estar acumulando pequeños microcambios hasta llegar a una masa crítica en la que se produjese de golpe un cambio de fase, un pulso, en el que de golpe se acelera la transición. Entonces, va un poco en la línea de lo que decía, tenemos que ser pacientes, seguir, seguir, y ahí, por ejemplo, sería muy interesante disponer de los medios de comunicación, el propio Odom los identifica como una herramienta de primera importancia para favorecer y acelerar ese cambio, para favorecer ese cambio de fase. Y ahí serían interesantes pues contar o bien con medios de comunicación democráticos en manos de la ciudadanía o bien con una estrategia top down desde la élite, una élite concienciada que a través de los medios de comunicación favoreciese ese salto de fase. Cuando pensamos en un cambio histórico, en un cambio cultural, necesariamente tenemos que pensar también en un cambio educativo porque la educación, tanto la formal como la no formal, es una herramienta de transformación o una herramienta para el mantenimiento de la cultura dominante. y si pensamos en cómo ha nacido nuestro actual sistema educativo, vemos que ha nacido de la negación de tres piezas que son claves para la sostenibilidad. Los sistemas educativos que nacieron hace siglo y pico, nacieron en primer lugar separándose del territorio, cercándose, vallándose, nacen un poco del modelo conventual en el que tú te encierras en un lugar que es la escuela y te aíslas de esa tierra que es donde tú aprendes y de dónde vienes. Hay una segunda negación de los sistemas educativos y es la negación de la comunidad a la que perteneces. Los gremios, la gente que trabaja, los tenderos, se quedan fuera de la escuela y ahí se quedan niños y niñas y el profesorado que es gente con un determinado perfil formativo. Y también quedan fuera de la escuela todos los conocimientos populares que servían para la sostenibilidad porque la educación de la escuela es la cultura de la escuela es la cultura enciclopédica, son los conocimientos digamos cultos. Yo creo que la educación debe justo recuperar esas tres pérdidas la pérdida de la comunidad la pérdida de los saberes que nos sirven para la vida y que han construido las poblaciones a lo largo de los años y la pérdida de la tierra de la referencia de la tierra como aquel lugar del que dependemos. Yo creo que si pensáramos en una educación para la sostenibilidad a nosotros nos gusta hablar de algunos caminos que habría que recorrer y un camino importante sería el colocar la vida en el centro aprender que la energía de la que disponemos es la energía solar transformada que la tierra es la que nos da alimento que el agua tiene unos recorridos visibles o invisibles y saber que está pasando con ella saber que pasa con los alimentos aprender que está pasando con la vida es una de las cosas que tenía que enseñarnos la escuela debería también enseñarnos a articular comunidad a veces es como el único puntal en algunos lugares donde se puede retejer esa comunidad rota donde todavía hay asociaciones hermanos mayores abuelos esa reconstrucción de la comunidad puede apoyarse en la escuela otra cosa que la escuela podría mostrar es las luchas que han tenido éxito a lo largo de la historia mostrar aquellas experiencias que han sido útiles y poner en marcha experiencias transformadoras también la escuela puede enseñarnos que la diversidad igual que nos enseña la ecología no es un castigo que la diversidad es justo la riqueza que nos permite crecer y complementarnos ¿no? bueno hay muchas cosas que podría hacer la escuela pero para mí la escuela debería ser maestra de dos asuntos esenciales uno escuela de interdependencia y escuela de ecodependencia son los grandes aprendizajes de los que deberíamos perfechar ¿no? porque estamos hablando de gente adulta pero también de gente pequeña que va a vivir en ese mundo del futuro y no podemos negarles ese futuro tenemos que enseñar mostrar el futuro y enseñar herramientas para enfrentarlo eso es como una de las patas o una de las grandes armas que tenemos para enfrentar al colapso yo creo que lo que necesitamos son personas nuevas y necesitamos sociedades nuevas y las personas nuevas y las sociedades nuevas solo se crean desde abajo solo se crean desde las prácticas cotidianas las personas nos movemos para satisfacer nuestras necesidades nuestras necesidades de participación de subsistencia de ocio de entendimiento y esta satisfacción de nuestras necesidades cuando lo conseguimos nos genera emociones positivas que nos ponen en marcha cuando no lo conseguimos nos generan emociones negativas que de alguna manera son caldo de cultivo pues de nuevos fascismos o de situaciones más de desesperación y lo hacemos a través de un filtro de valores un filtro de valores que si tiene que ver con lo colectivo pues buscará satisfacer mis necesidades pero buscando también pues unos bienestares más comunes si tiene que ver más con valores individuales lo que buscará es un sálvese quien pueda y si yo soy el primero pues mejor que mejor y estos valores al final se acaban estructurando en base a mis prácticas yo no creo mis valores y después hago las prácticas sino que hago las cosas y a partir de ahí estructuro mis valores de manera que si lo que nos mueve a las personas es la satisfacción de nuestras necesidades y lo que estructura los valores que es la forma en la que voy a satisfacer las necesidades tiene que ver con nuestras propias prácticas bueno necesitamos tener prácticas distintas para satisfacer nuestras necesidades y esas prácticas distintas generarán personas nuevas que generen sociedades nuevas que no nosuel惠 linksении de la friends y avort되é la descripción entonces la descripción es una fundación que nos enseña la descripción accessible la descripción y CSA la descripción la descripción y el arrobar la descripción y ¡H sounded ¡Gracias! Gracias.